¿Cómo te sientes? Te vimos haciendo trabajo por la parte del grupo, terminaste lesionado el torneo. ¿Cómo ha sido para ti este progreso y este nuevo inicio? Pues sí, en el poco tiempo que entré el de vuelta contra Atlas, me volví a resentir un poco de mi desgarre. Y pues obviamente como era de los, creo que fui el último cambio, pues quería terminar el partido. No podía dejar a mi equipo con uno menos, pero pues el descanso que tuve creo que me ayudó demasiado. Ahora pues ya tengo el tiempo ideal para recuperarme, porque obviamente por estar en Liguilla, pues primero que nada como jugador quiero acelerar el proceso y estar con mis compañeros. Y pues bueno, ahora tengo que asumir las consecuencias, recuperarme de mejor manera. Ya estoy empezando mi cuarta semana y bueno, esperamos que con esta ya empiece al parejo del equipo y estar para el arranque del torneo. Oye, Cone, sabemos que no es una cuestión que a ti te cueste mucho, porque siempre has sido como de esos jugadores más constantes y comprometidos en Chivas, ¿no? Pero también cómo te deja que ahora llegue un lateral derecho, que es posición que venías desempeñando, que si bien no eres, digamos, expertise en esa posición, pues bueno, la desempeñaste bien, ¿no? Y este, una, cómo te deja que llegue alguien en la posición que venías desempeñando y este de nueva cuenta, pues, pelear por un puesto, ¿no? Ahora que vas a regresar. Pues eso ha sido torneo tras torneo. Hemos visto que se trae mínimo un jugador por posición para obviamente estar en competencia y creo que eso ayuda a mantener un buen nivel, a no relajarte como jugador y decir que tienes un puesto ganado. Creo que ahora, pues como bien lo dices, somos varios los que jugamos esa posición, pero bueno, me gustaría y hablarlo con el profesor y decir que obviamente me gustaría pelear un puesto en la parte ofensiva. Sé que, pues, puede ser una ventaja el manejar a lo mejor otros puestos o el ya haber jugado en otras posiciones, pero, pues, sé que mi mejor versión la puedo dar en la parte ofensiva y esperemos, pues, que se pueda competir ahí. Y sabe que estamos en vivo para la afición. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el mensaje para la gente, para la gran afición del rebaño sagrado? ¿Cuáles son tus metas? Pues, mis metas personales, lo he dicho en muchas entrevistas, quiero ser de nuevo campeón con Chivas, estar dentro del terreno de juego, que lamentablemente en el campeonato no me toca estar por una lesión, pero, pues, tener a Chivas en los primeros lugares, estar peleando siempre títulos, ese es el deseo que tengo y, pues, obviamente que la afición también esté conforme con el desempeño de nosotros. ¿Cuáles les pegó que el Atlas sea el bicampeón o les genera más presión a ustedes? Pues, es presión deportiva. Obviamente, el ser, pues, un rival directo, pues, creo que todo jugador canterano, el que vestimos esta playera, se siente a lo mejor ese dolor deportivo, pero, pues, lo tienes que tomar de la mejor manera y decir, me motiva a, obviamente, luchar por un campeonato, porque es de la única manera que le podrá responder al rival. Y no hay de otra manera. Sé que ahora nos toca aguantar burlas, todo lo que se hable hacia nosotros, pero la única manera en la que se le puede responder al Atlas, pues, es siendo campeón. ¿Sí sientes esa espinita, Isaac, de la gente de Atlas, esa presión, esa burla? ¿Y también al mismo tiempo te genera el compromiso mayor? Pues, burlas y críticas siempre ha habido en los clásicos, contra Atlas, contra América. Obviamente, cuando gana uno de los tres equipos, Chivas, Atlas, América, pues, es normal la carrilla, a veces como institución, como aficionado, y te toca aguantar. A veces te toca estar arriba y, bueno, te toca a lo mejor criticar o reventar un poquito a los demás. Y a veces que te toca la otra, pues, es aguantar. Pero siempre hay que estar preparado. A mí me gusta ser un poco mesurado, no burlarme de nadie, porque nunca sabes, pues, en un futuro donde puedes terminar, ya sea como jugador, a veces como entrenador. Entonces, siempre hay que tratar de, pues, de hacer el bien y de no burlarte. Hay que reconocer las victorias y cuando ganas, pues, también un poco mesurado. Bueno, oye, hablaba Natalia de este tema en cuanto a la búsqueda por una posición. ¿Te sientes en desventaja por el hecho de que en ese lado ya lleva, pues, cierta ventaja, piojo, que prácticamente todo el torneo jugó en ese puesto? ¿O el hecho de que él no esté en este momento por tema de selección y el descanso te pueda dar a ti la oportunidad de volver a pelear por ese sitio? Pues no me siento en desventaja, al contrario, me siento de la mejor manera. Obviamente, en este tiempo que me he estado recuperando, trato, pues, de primero trabajar la parte física, que siento que a lo mejor ahí puedo, pues, llegar un poquito atrás de mis compañeros por el tema de que ellos ya tienen mucha carga en esta pretemporada y yo voy de menos a más. Pero trato de, pues, de recuperar eso todos los días. Me considero un jugador que se cuida mucho, que es muy profesional. Y, pues, reconozco el nivel en el que está el piojo. A lo mejor el estar en selección, pues, es una motivación extra para él. Pero también lo voy a ayudar a que, pues, mantenga esas convocatorias, mostrando un buen nivel, teniendo, pues, presión hacia él. Y, pues, con el gran compañerismo que llevamos, si me toca hacer a mí, si le toca hacer a otros compañeros, Cisneros también juega esa posición. Y todos somos muy buenos compañeros y creo que la competencia es muy sana. Eso también nos ayuda a mantener un buen nivel. Oye, esa que ayer hablaba a Mauri sobre el tema este de la posibilidad que ya se están haciendo gestiones para que venga Orbelín Pineda. ¿Le viene bien a este equipo un jugador como Orbelín Pineda? ¿Tú crees que le pueda echar la mano a ustedes en la parte ofensiva un jugador como él? Sin duda es un gran jugador. Me tocó, tuve la fortuna de jugar con él y, bueno, hizo cosas extraordinarias en esta institución. Por algo ahora está en Europa y creo que, pues, si se da esa llegada de Orbelín, nos ayudaría mucho al plantel, la experiencia que tiene, las ganas y, bueno, el amor que le tiene a esta institución creo que también llegaría de muy buena manera. A él le vendría bien también, ¿no? Viene de un proceso ahí como que no ha tenido la continuidad que seguramente hubiera deseado, ¿no? Sí, obviamente va a buscar tener minutos para estar en la lista final del Mundial, pero sé que es un jugador inteligente, va a tratar de analizar muy bien la situación, si es lo mejor venir o a lo mejor si busca algún equipo estando en Europa donde pueda jugar más, pero sé que va a tomar la decisión correcta. En Cruz Azul lo veíamos jugando más por fuera, en Chivas jugaba por dentro. Pero, ¿tú dónde crees que pueda funcionar mejor? En la parte futbolística, por supuesto, claro. Pues, por verlo aquí en el equipo de interior, creo que nos ayudaba mucho porque tiene mucha llegada. A veces de estar por dentro, te puede aparecer en una banda, llegar al área, estar en la línea defensiva. Es un jugador que, pues, tiene mucho recorrido en el campo, que te lleva demasiado, tiene mucho sacrificio. Y, bueno, son jugadores que obviamente los quieres tener en tu plantel. Ahora, está Molina lesionado, tú estás recuperando. La importancia de tener a un jugador experimentado con recorrido en la cancha, ¿no? Ahorita hay mucho joven. Sin duda alguna, cuando se recuperen, van a aportar mucho al equipo, ¿no? Pues, hay muchos jugadores de experiencia. Está el Chapito, está Iramier, está el Pollo, está Ponce. Hay jugadores, creo que, que tienen ese liderazgo dentro del terreno de juego. Y, a lo mejor, te estoy mencionando a los más grandes, pero, el ser el equipo del equipo que más jóvenes tuvo en el torneo, creo que te ayuda a tener ya esa madurez en este nuevo arranque. Y saber que, pues, todos los chavos van a tener, a lo mejor, esa experiencia. De decir que, pues, ese nervio, a lo mejor, ese temor de ser el chavo o el que está arrancando, pues, su carrera como profesional, pues, lo va a dejar atrás y va a empezar en otros aspectos, como tratar de ser un líder. Cada quien tiene un diferente liderazgo, pero, veo un equipo más maduro y estoy seguro que vienen buenas cosas para Chile. ¿Cómo has visto a los jóvenes ahora que hay mucho del tapatío, de las fuerzas básicas? Pues, muy bien adaptados, con ganas de trascender, de quedarse en el primer equipo. Sé que, a lo mejor, les están dando esta pretemporada y los partidos de preparación para buscarse un lugar, pero los veo muy centrados, muy enfocados, muy profesionales. Les tratan de ser los primeros en el entrenamiento, de no regalar una pelota. Y, bueno, esa ayuda a que el profesor, pues, tenga complicaciones para armar su plantel. Sabemos que, a lo mejor, regresando, pueden regresar algunos a tapatío, pero el estar en una pretemporada, creo que les debe motivar, pues, ya estar rozando el primer equipo y, pues, aprovechar al máximo esto. ¿Qué mensaje darle a los aficionados que están molestos por el campeonato del Atlas, que, sin duda alguna, han dado, han criticado a algunos de los refuerzos, especialmente a Loso González, que les den un voto de confianza, ¿no? Pues, eso se habla cada contratación o cada que llegan vacaciones, que se escuchan jugadores. La misma afición pone a veces jugadores y los exige, pero, pues, es parte de su enojo. Sabemos lo que estamos viviendo, somos responsables, sabemos el peso que tenemos por el bicampeonato de Atlas. Y no me gustaría, pues, decirle lo mismo a la afición, de que le vamos a echar ganas, de que va a ser diferente, porque sé que están cansados, pero, pues, simplemente partido tras partido se van a dar cuenta si el equipo está comprometido y, pues, si va a cambiar algo. Solo eso. Gracias, Conel. Gracias, Conel.